Pues he pertenecido a la comunidad siempre, siempre he sido el mismo, siempre he sido abiertamente homosexual, nunca me ha dado pena decirlo, que incluso me llena de emoción y de alegría pues los cambios que hemos tenido, gracias a que ya nos podemos cambiar pues de nombre, porque para sentirnos mejor con nuestro género. Muy bien, gracias a todos los que nos ven en las diversas redes sociales en Tendencia Digital y obviamente también aquí a través de Metronoticias, vamos a hablar en este preciso momento con, recuérdeme su nombre, Samir Montoya, Samir Montoya pertenece a la comunidad LGV. ¿Qué tal Samir? Hay varios temas importantes que queremos dialogar, pero sobre todo para que la gente entienda, ¿desde cuándo usted pertenece a la comunidad? Pues he pertenecido a la comunidad siempre, siempre he sido el mismo, siempre he sido abiertamente homosexual, nunca me ha dado pena decirlo, que incluso me llena de emoción y de alegría pues los cambios que hemos tenido, gracias a que ya nos podemos cambiar pues de nombre, porque para sentirnos mejor con nuestro género. Nuestro género pues es con el que nos sintamos mejor y creo que mientras cada persona se sienta cómoda con lo que es y con lo que quiera hacer en su vida está perfecto, creo que nadie es perfecto, ¿verdad? Entonces creo que los cambios son diferentes, un cambio se supone que hacer algo diferente y creo que esto es algo diferente, nadie lo va a aceptar de un solo, pero eso así es, es un proceso. ¿Pero cuántos años tiene usted ahorita? Tengo 21 años de edad, sí, 21 años de edad, entonces, en cuanto a usted me preguntaba. Ok, la pregunta es exactamente, se habla de la posibilidad de que las personas puedan cambiar de nombre, sobre todo la de su comunidad, es decir, si usted llama Carlos puede llamarse Carla, ¿qué le parece esta posibilidad? Me parece perfecto, como le decía antes, si yo me siento cómodo con mi nombre está bien, pero si no lo puedo, y si ahora lo puedo cambiar también está perfecto, creo que es algo que está bien y pues no todos lo van a aceptar, pero está bien, eso está bien, que hayan diferentes tipos de opiniones está bien, con tal no agredimos a nadie, por favor, todo está bien. ¿Quieren que es un derecho que ustedes han peleado y que lo están logrando? Los han peleado mucho tiempo, porque no me voy a sumar ni me voy a agarrar créditos de otras personas, pero se les agradece siempre de todo corazón a las personas de la comunidad que han luchado por estos derechos, que han luchado por todos nosotros, y pues agradecidos siempre y felices de que haya pasado eso en nuestro país. Sin dado caso, ¿qué nombre se cambiaría si ustedes cambiaran su nombre, o no cambiaran su nombre? No, creo que lo cambiaría, pero eso sería algo personal, creo que eso sería algo personal y no estaría dispuesto como a decirlo, porque no estaría seguro como qué, pero sería personal. O sea, ¿tenría que analizar lo que nombre? Sí, sería algo personal, entonces me lo guardaré, me lo guardaré. Pregunta inquietante de repente, cuando sus padres, ¿cómo tomaron la noticia de sus padres que usted había tomado la decisión de ser crédito? Bueno, ¿cómo le digo? Pues no sé, siempre he tenido la suerte, no todos corremos con la misma suerte, y eso lo tengo muy en claro, pero he tenido la suerte de tener una familia muy comprensiva, muy educada en ese sentido. ¿Te apoyan? Me apoyan mucho, siempre me han apoyado, no voy a decir que no, entonces estoy muy agradecido por eso. Nunca me han justificado ni me han rechazado, entonces con mi familia no he tenido ningún problema, pero hemos tenido muchos problemas siempre en la comunidad, con personas, ¿cómo le digo? Pero ajenas al tema, entonces siempre van a haber personas ajenas a que se van a meter al tema, pero eso no importa. Ok, hay otra moción por parte de un diputado, que las personas del mismo sexo se puedan casar en Honduras, que no existe esta ley, ¿cómo ve usted esto? ¿El diputado está en contra o a favor, perdón? No, él está apoyando la moción. ¿Apoyando? Oh, ok, es lo como le digo, todo se encierra en que si usted eso lo hace feliz, está bien, con tal no dañe a los demás, pues está bien. Pues yo quisiera, ¿verdad?, apoyarlo o aportar más al tema, pero la verdad es que no estoy muy enterado de eso, entonces, pero por mí estaría perfecto, yo lo apoyo. Si se aprobara la ley, ¿ustedes se casarían? Claro, lo que me haga feliz está bien. Muchísimas gracias. De nada, a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, muy bien. Aquí como tendencia digital rompiendo también algunos tabúes y obviamente dialogando en temáticas relacionadas con lo que es el cambio de nombre a las personas de la comunidad lesbio-gay y también la posibilidad de hombre con hombre, mujer con mujer, poderse casar en Honduras. Somos tendencia digital, unidos con Metronoticias. Gracias.